Se desarrolló con mucho éxito la semana de Vichy en Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Estamos cerrando la semana de Vichy con una excelente presencia de todas las clientes. Quiero agradecer la presencia de todas, que todas vinieron, buscaron su tratamiento ideal y llevaron muestras, llevaron regalitos. ¿Quién no vino, quién no se anotó para esta limpieza, de qué se perdió? Se perdió de un excelente tratamiento para cutis. Lo que tratamos de presentarle y darle al cliente es un tratamiento exclusivo, personalizado y dedicado para cada uno. Seguramente a lo largo de estos días habrás visto todo tipo de piel y por supuesto la sugerencia de la marca. La sugerencia de la marca, como vos decís, hemos tenido tipos de tratamientos para pieles grasas, para pieles mixtas, pero la verdad, una excelente, todas las personas que vinieron. En este mes tan especial del mes de la amistad, ¿qué ofrece Peatonal Junín y Vichy concretamente? Vichy lo que está ofreciendo en este mes del Día del Amigo es, invitamos a los clientes a que vengan, compren su regalito Vichy para una amiga y nosotros de acá de la farmacia le obsequiamos un tratamiento, una limpieza de cutis para su amiga. ¿Algo más que quieres agregar a manera de cierre? Sí, quiero agregar y quiero decir gracias a todas las personas, a todos los clientes que nos acompañaron en esta semana, una semana exitosa.